de 20 y acá como estamos en puntaje para esto es otra win si otra win con arcana también con flecha pero sin arco y es más tiene su bueno no sé cómo decirlo pero tiene flecha donde colocas las flechas tu montaña el cuiver como se dice el español no sé cómo decirle carcaja carcaja me recuerda a mis partidos de chubolo sin arco también yo en la calle en la pista teníamos tipo dibujamos con tiza está muy raro todos tienen como que solamente un arma igual del antes sólo tenía un arma tal vez está prohibido ya está templar ya sin armas le suda todo en la templar sin ítems no básicamente la templar de mis rankings como como ojo en la lina es gimnasta vino con abanicos a viena y bien pensado simulando el juego no la creatividad la creatividad para aquí y además este material realmente se está viendo muy bonito está bastante bien como que realmente se nota que buscó bien los materiales hasta ahora sólo mujeres es por categoría quizás bueno no sabemos el género de pulch hoodwink estamos viendo bueno el pudia pero sí fuche es el único que no sabemos si es hombre o mujer hoodwink hoodwink vino modo furro no con colita qué pasó porque se están despertando ya sus fetiches sus fetiches por otro lado pusieron ahí primer hombre ahí está juggernaut bueno un juggernaut que que solamente tiene sus power 3 no minuto 20 todavía le falta farmear un montón está aguantando un poquito más pero por otro lado mar si mar si está mar si obviamente pero viene más o sea más parece mirana mar si es mar si porque está haciendo el gesto de mar si ya vi la la mariposita si 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 era mar si con el set muerta y vamos a ver una muerta como que no tiene un hacha tiene un hacha no pues cuidado que ahorita le mete mal a alguno ese era axé yo no sé que era tenía un hacha creo que era la puede ser este es caballero dragón pero sin casco puede ser no no si supongo más supongo legion commander me parece más leon commander versión masculino en legion commander sin casco no es como que no alcanzó el presupuesto muchos templars vemos otra templar efectivamente sin embargo esta templar se nota que ha trabajado un poquito más el disfraz parece que lo están apurando están ahí como que entrando es que un poco la verdad han encajado ahí el downbreaker que hasta no hemos visto downbreaker no si creo que es la primera vez que veo una downbreaker o sea digo en en pics de hecho sí sí se ha visto de offlaner de offlaner al menos en playoff me parece que no ha visto downbreaker un rubik rubik de grand mecus panda está como bro estaría comiendo mi pan con chicharrón en este momento bueno se sabe el town no del rubik una chelita se la antojan a mi causa también quiero mi chelita en jarra viejo si conseguimos de alguna u otra manera con comprar unas chelitas para un after party no existente esa me gusta vendrías a tomar unas chelitas con nosotros acabando la berlin mayor no podría ser porque no ya como para cerrar no está bien está bien está bien vamos a ver si consigo chelitas entonces hay chelitas mira un espectre tenemos chelitas ojo la espectre está muy viola bueno amigos lamentamos que todos hayan tomado una semana haciendo su disfraz pero este espectre ya se tomó un mes y ya ganó si la espectre la verdad está muy bien hecha es que ya ganó me la baja que no tenga alarma pero igual está muy bien hecha verdad no nadie tiene armas no es raro no son muy pocos los que tenían en mi causa tsunami además aprovechó para agarrar de la manito no es que están no pero es que hay cruces brazos está muy 10 de 10 sí sí muy real y encima abría no es y ahí va sí es verdad es como que muy bien si yo fuera uno de los otros cosplayers y me voy de hecho el aks el supuesto aks entró medio asado así que yo creo que ya había visto las risas no faltaron tequis pero versión duende maldito pero versión duende verde sí sí tequis que por cierto está volviendo a ser relevante a mira con ayuda además sí sí pero es un carrito de verdad sí 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 eso me gusta bastante bien trabajado se parece a al pata este de la canción que nos gustaba poder con mister choco shake it baby driving me crazy a mama way to the liquor store ya imaginas que realmente salgan chispitas de la mina es una lina pero masculina la masculina no apto para todos los públicos pero esta entró lina la masculina con su hagan y qué tal la lina la masculina cuánto puntaje le ponemos yo creo que acá por actitud le pondría un 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 3 un 3 un 3 un 3 un 3 mira si no tuviera el hagan y el chorreado yo le pondría 5 pero está plástico ese hagan y es que fue está plástico su hagan y es apagaron las luces porque lina la masculina parece que fue demasiado impacto y regresamos con todos los cosplayers haciendo fila haciéndola se hizo se hizo de noche por el nice talker por eso se apagó la luz eso era day walker es esta también muy chévere y está haciendo paso sensual y encima encaja con la temática de esta dice one mi nice talker se puso muy sensual es realmente el verdadero señor de la noche mira ese plano ah me está diciendo choco que la lina es ti governor es un talento en inglés del panel en inglés bueno hizo su chiste al menos si logró hacer su chiste quién será la siguiente lina la masculina en nuestra quién gana para ti el nice talker o el espectro 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 lo ves más el nice talker está muy flaco tenemos vídeo de presentación entonces es lo que sale si los si los despojaron a los a los chicos de chicos y chicas del concurso de cosplay tenemos entonces el versus amigos y amigas entre evil geniuses y team liquid y regresamos entonces en instantes con la entrada al escenario principal ya hemos dicho nuestras predicciones un poquito nuestras previas